Aquí estamos en el puto área de servicio con el coche destrozado Tenemos que comer de nuestra propia cinta aislante Primer incidente y segundo Prueba de repuesto de mierda Puto inyector jodido Y el próximo accidente reventó en esta rueda Aquí, aquí Esto va a explotar Aquí los presentes Damos fe de que ya lo sabíamos No íbamos a llegar a España La gore te quiero, pero los polacos son la mentira Algo que alegar, Javi Algo que alegar Es últimos horas de vida ¿Cómo nos puede joder ese mundo, eh? Y yo digo, no salgáis de España ¡Gracias! ¡Gracias!